Sí estuvo rudo, pero no es el único tema delicado que se trata el día de hoy en TV Notas de Daniel Bisoño, hay un tema creo que todavía, bueno no sé si es más delicado, pero es muy fuerte, porque también lo ponen en la mira como una persona prepotente y como una persona como un mal compañero, literal. Bueno les voy a decir lo que dice TV Notas para que ustedes entiendan por qué estoy diciendo esto, resulta que en TV Notas aseguran que en los últimos días ha habido mucho pleito entre el equipo de Ventaneando, porque Daniel Bisoño está enojado, furioso, porque Raquel Vigorra fue invitada a el Heraldo TV, ahí la han tenido de invitada, y entonces parece que el jefe de contenidos del Heraldo TV es esposo del Inet Puente, ¿no? Ah bueno, para un antecedente, Daniel Bisoño odia a Raquel Vigorra desde hace más de un año, asegura que su comadre es una muy mala persona y filtró información íntima de él y de su esposa a TV Notas. A partir de ahí, pues hay una serie de comentarios desagradables hacia Raquel, pero según lo que publica TV Notas, pues este pleito es durísimo porque Daniel está pidiendo la cabeza del Inet Puente. O sea, Daniel asegura que el Inet es una mala persona, que es traicionera, que se maneja con doble cara y quiere que la corran de ventaneando. O sea, a ver, importante esto, ya no es la primera vez que se dice esto de Daniel, yo no sé si es verdad o si es mentira, porque sabrán los involucrados. Ana María Alvarado, primer caso, ¿no? Cuando aseguraba Daniel que Ana María era a los ojos y los oídos de Maxingutseid y la corrieron de venga la alegría. Segundo caso, Atala Sarmiento. Cuando Raquel Vigorra, al parecer, sí filtró información de Atala, de la clínica de fertilización, pues Atala llega y les dice, es Raquel la que dijo esto. Y entonces mi sueño dijo, no, tú estás loca, tú estás paranoica, tú estás mal de la cabeza, no es Raquel, ¿no? Y a partir de ahí viene esta mala relación con Atala y es la que hace que Atala diga, yo ya no tengo un lugar aquí, yo ya me quiero ir. Y es cuando va a Televisa, toca la puerta y todo lo demás es historia. Es la segunda, esta es la tercera. Entonces, a ver, yo pienso desde mi punto de vista, eh, siendo absolutamente imparcial porque realmente no tengo una relación con los involucrados. Yo lo que diría es que el marido de Lineth Puente puede llevar a sus programas a quien se le hincha la gana. Y Lineth Puente no tiene que estarle cuidando la imagen a Bisoño. Son empresas distintas, ¿no? Son empresas completamente diferentes. Yo veo yo a Lineth metiéndose en el trabajo de su marido, diciéndole, fíjate que no, 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 la vigorra no, porque entonces Bisoño se va a enojar, porque, oye, ¿qué es eso? Eso me parece inmaduro, me parece infantil. Infantil, totalmente. Sí, es muy infantil. De, no le hablas a la, a la, a la, no te juntes con ella. No te juntes con ella, porque, ¿qué es eso? Y eso de quererla sacar toda vez más, es más nefasto. Claro, porque le estás queriendo quitar el trabajo a una mujer profesional, al final de cuentas, a una mujer que lleva muchos años en Azteca. Y que solo hace su chamba todos los días, va y se sienta y cuenta de lo que se trata el programa, ¿no? Igual que él. Mira, a veces la gente siento yo que cuando tiene un poco de poder, o un mucho de poder, nos podemos volver muy loquitos. Y aquí yo siento que la gente se está volviendo loca, ¿no? O sea, aquí algo no está bien. O sea, yo pienso con todo respeto, de verdad se los digo, creo que Daniel necesita ayuda urgente de entender de que no puede andar por la vida haciendo estas fregaderas. Porque si esto es real, si en TV Notas están dando información real, me parece que son fregaderas. Y yo espero que la señora Chapoy, como siempre ha sido, una mujer con un temple y que siento que ha tomado las decisiones ella, no se deje influenciar, ¿no? Ojalá que no. Mira, dice Johnny Castro, si sacaron a Chumel de HBO, que no puedan sacar a Bisoño, por favor. Pues sí, es cierto, tienes razón. Ahí está un ejemplo de alguien, ¿no? Y a mí tampoco se me hizo tan agradable que sacaran a Chumel. ¿Tú te acuerdas que pues HBO, pues desde Estados Unidos los jefes se enojaron? Acá son jefes Mexa, ¿no? Pues con más razón, son compas del presidente. Hay más compromisos. El asunto está en los compromisos que adquieren, ¿no? De alguna manera. El compromiso de tienen contratos millonarios por publicidad de gobierno. Y al final de cuentas, Daniel es un ícono de Azteca. Así es, mira, dice Hamilton Mora en Colombia a una cantante que hizo comentarios... Contra el presidente le cancelaron su contrato en la versión nacional de Factor X que se está haciendo actualmente. Pues es que sí, yo creo que hay gente que sí se ha pasado de la raya también. O sea, yo sí creo con todo también, con todo respeto para Daniel. No es nada contra Daniel, ¿eh? A mí Daniel no me cae mal, honestamente. Pero sí creo que este es un tema delicado y en el que él debería de salir y realmente ofrece una disculpa, no en un comunicado, sino... No.